Buenas tardes En este video Mostraremos de forma muy rápida Como debería quedar Más o menos la Especificación completamente hecha En el editor de JAV Empezaremos por el Registrar Queja El mapeo ya lo hemos visto varias veces Que es lo que significa Cada una de las cosas Como son las variables De la tarea Como se hacen las expresiones de mapeo En cuanto A la administración de recursos No es necesario Que lo hagan tal cual Esta mostrado Para este caso Colocamos que la oferta La va a hacer el sistema Y la asignación la va a hacer el sistema Pero el inicio de la tarea Es decir que el inicio de la tarea Si lo va a hacer el usuario El hecho que la asignación La haga el sistema Va a tener Nos va a crear una opción Más adelante Que vamos a ver Cuál es Listo Entonces pues esto Ya lo sabemos Le vamos a decir que Es de servicio al cliente Eso no lo asignamos No asignamos Ningún recurso secundario Y como nosotros le decimos Que el sistema Es el encargado De asignar la tarea Nosotros podemos definir Estrategias Para asignación Entonces pues en este caso Vamos a seleccionar El método O algoritmo Que es el más rápido De seleccionar Listo Que él tendrá su lógica Para hacerlo También hay otras Que está basada En experiencia Del usuario Y pues otro tipo De asignaciones Pues que son Bastante útiles Ya en un sistema Grande Para que no Tengamos usuarios Sobrecargados O que solamente Los usuarios experimentados Al inicio Pues no al inicio Sino que los usuarios experimentados Lleven a cabo El mayor volumen De tareas Con esto Evitando Cuellos de botella Se pueden dar Por la curva de aprendizaje Listo Bueno Estas opciones Que ya hemos hablado Las vamos a dejar Por ahora todas En no Aunque es bueno Que ustedes exploren Pues Que implica cada una Para el check 2 Entonces pues miraremos El mapeo De nuevo Entonces pues Ninguno va a hablar De la entrada De la salida Que la tenemos A un tipo Check 1 Que va a ser En la red General Esto es importante Y no lo mencione En los videos tutoriales anteriores Y es acerca De los detalles Del flujo Entonces Vamos a darle click Listo Cuando le damos click Entonces Vemos que Acá me dice El target task O la Tarea Objetivo Dada Esta condición Que se llama predicado Es un predicado Lógico Realmente O sea Es un booleano Me devuelve un trouble False Y lo mismo para el otro Entonces pues Si vemos acá la gráfica El color verde Acá de esta linea Me indica que Para Esta definición De flujo Equivale esta linea Listo Entonces pues Vamos a mirar Como definí El predicado Entonces pues En este caso De la definición Ya conocemos Que si El check one Se define Como ok O que es válido Debemos ir O debemos pasar Al sen approval Recordemos que Al sen approval También necesita El check two Entonces pues Acá colocamos Una de las partes Listo La condición De que los dos Se tengan que dar Esta manejada Por la recepción Que es un UnJoin Entonces pues La regla de flujo Se debe Especificar De la siguiente forma Entonces pues Ustedes le dan Bueno Les voy a explicar primero Que significa Entonces pues acá tenemos El nombre de la red El nombre de la variable Global de la red Y el formato Que vamos a obtener Que debe ser igual A ok Como una cadena De caracteres Es decir que lo tenemos Que encerrar Entre comillas sencillas Para que Lo procese correctamente Si no Va a retornar valores Falsos Cuando esto debería Ser verdadero Y pues va a generar Problemas en el flujo Que eso no lo deseamos Acá podemos Colocar Condiciones de cualquier tipo Es decir Mayor o menor Igual Listo Diferente de En fin Si Esto Siempre y cuando Lo podamos expresar Con el expat O con la expresión expat Todo está bien En internet A través de google Pueden encontrar Más información Acerca De ese expat Entonces pues es para La variable 1 Y todo ese tipo de cosas Si Si yo lo volviera a hacer Entonces pues tengo que Seleccionar La variable Listo Que de la red Con la que voy a Definir mi flujo Entonces pues en este caso Voy a hacer el checkman Tengo las demás Y voy a insertar Una expresión expat Bueno Acá se me Me la generó Dos veces No sé por qué Tal vez le diólo y clic Y no me di cuenta Pero Realmente Les debería Es entregar Esta expresión expat Listo La condición La definen ustedes Entonces pues Ya ven Que le da la mayoría Del trabajo Si son redes Más complejas Pues él se va a encargar De hacerles Todo El seguimiento expat Para que tenga Sentido De nuevo El rojo Implica Que La condición Esta mal Estudicada Entonces pues En este caso Es que el query Esta mal hecho Que tiene este Y tiene este Y no tiene sentido Entonces va a ser El query Required Esos queries También pueden ser Bastante complejos Cuanto se quiera Y pues Diremos que esta bien En cuanto a la segunda opción El not ok Dentro del manual Del usuario Se recomienda Que siempre Haya una opción Por defecto En este caso No hemos asignado Una opción Por defecto Para asignar Una opción Por defecto Este predicado Debería ser Siempre verdadero Incluso Acá lo dice Que siempre Dejemos uno Como defecto Y que le asignemos El valor de true Es decir Que si las condiciones Previas No se cumplen El va a ejecutar El último Esto también Implique Ya deberían haberse Dado cuenta Es que El va verificando Las condiciones De arriba Hacia abajo Ok O sea yo tengo Un orden Implícito Entonces tengan cuidado Con eso Porque si colocan El por defecto De inicio Pues van a tener problemas Porque siempre se va a llevar Ese a cabo Ok Para este caso No lo hicimos Porque ya hemos asignado Valores por defecto De not ok Entonces pues para este caso No es necesario Pero para algunas otras situaciones Si sería necesario Listo Entonces pues acá le decimos El nombre de la red La variable Que vamos a estar analizando Este es el check1 Pues porque estamos en la tarea Check1 Es la que me está asignando Y pues que si el valor Es not ok Entonces pues me va a ir A la tarea cancelación A la tarea cancelación No sino a la condición cancelación Listo Entonces cuando hablo De la condición cancelación Me refiero a esto Listo Entonces el llega es acá Le coloque un nombre pues para que fuese Más fácil identificar Pero pues igual esta tarea De cancelación Dispara el cancel Bueno lo que les decía Entonces como ya tenemos El valor not ok Entonces pues no tenemos Ninguno de esos problemas Y pues lo tenemos Para los dos check Entonces pues El valor por defecto Para este caso No nos genera tanto problema Si miramos el del check2 Entonces pues vemos Que es muy parecido La única diferencia Es con este que es el check2 Aunque acá aparece el check1 Realmente el expat Que yo ingrese Es el check2 Y me iba a decir Ok que me va a llevar a la prueba Como podemos ver En la flecha verde Y para el segundo Esta el not ok Que como vemos En la flecha verde Me lleva al cancelation Y le damos Por terminar Bueno acá miramos A ver pues como queda Esto ya lo hemos visto Que debe quedar así Para el cancel No es necesario Que ustedes lo hagan Pero pues yo lo hice Por utilidad Pero pues antes de hablar De la utilidad Vamos a mirarlo Del cancelation set Entonces pues ya lo hicimos Acá lo estamos recordando Pues acá hay un pequeño Bug visual Un bug es una Variación Que no desearíamos Pero pues no es De gran problema Ya que la lógica se mantiene Y es que Esta línea Debería estar en color rojo ¿Listo? Pero pues no aparece En color rojo Es un error visual Pero Si la seleccionamos Entonces podremos ver Que ya les había hablado Estas opciones Entonces esto es para activar Una línea O un flujo Para pues que pertenezca A un flujo de cancelación Pues acá vemos Que esta desactivada La opción de quitar Del flujo de cancelación Por lo tanto El ya pertenece Si no que pues Por algún bug De la herramienta Aparece en color negro ¿Ok? Bueno Y como vemos Esa que no está Dentro del flujo de cancelación No tiene la opción No tiene la opción De quitar Del flujo de cancelación Pues porque no está asignada Pero pues igual aparece En color rojo Eh no En color negro digo Perdón Bueno El Task Discomposition Que cree para Para esta tarea Que es pues de utilidad Porque cuando estuve haciendo El tutorial Sufrí de ciertos bugs De los cuales les he ido mencionando A través del Eh Del tutorial Eh Es que cree como Variables de entrada El check1 Y el check2 Pues que acá son Los nombres de las Eh Los nombres de las variables En la tarea Es el response1 Pues que se va a mapear Con el check1 De la red global Y el response2 Que se va a mapear Con el check2 De la red global Y va a ser input only Eh Esto yo lo capturo Pues para poder ver Que efectivamente Si esta funcionando El flujo como debería Entonces pues si me va El parámetro mapping Entonces pues puedo ver Que lo que les estoy diciendo Es cierto El check1 Text Va a ir al response1 Y el check2 Va a ir al response2 Listo Bueno Ya Eh Digámoslo así A nivel de forma Eh Aquí hay algunas opciones Que son bastante útiles Sobre todo El tooltip Eh El tooltip Sin importar Si después se van a trabajar Eh A la industria de software Ya que Pues digamos Trabaja a nivel De código bajo Entonces empieza a hacer Todo el código chave Ese tipo de cosas El tooltip Eh Tiene una gran utilidad Y es que son los textos De ayuda Entonces los textos de ayuda Son cuando Por ejemplo yo coloco Mi cursor acá arriba Lo dejo durante Eh Un segundo o dos segundos Y eh Me sale O pues me aparece Un texto Eh Explicándome o mencionándome Que debería ir ahí Entonces esa es la utilidad Del tooltip Es que Es bueno para guiar El usuario Eso ya está relacionado Con la usabilidad de interfaz Eh Los white spaces Entonces Eh Esto es un comportamiento Entonces por ejemplo Que si yo quiero quitar Los white spaces Lo quiero mantener O cualquier otro comportamiento Eh Eso es importante Por ejemplo Si yo voy a capturar números Y de pronto el usuario Deja un espacio Entonces la herramienta Puede Eh Entender que eso No es realmente un número Pues Dado cierto caso O ese tipo de cosas Entonces En ciertos casos Es bueno hacer el trim De los espacios De los white spaces Y eh Para este caso específico Eh Dejamos eh Tanto El response1 Como el response2 Como readonly Este readonly Significa que Se van a mostrar Los valores Que tiene Eh Pues Los valores Que estoy mapeando En este caso sería El check1 Y el check2 Se van a mostrar Pero pues Yo no los voy a poder editar O sea No voy a tener esa opción No los voy a dejar editar No en el sentido Que me van a modificar El valor de la red O sea Eso no Es posible Pues porque no lo hemos definido Como tal Pero si puede Confundir Confundir Al usuario En el sentido Que el cree Que pues puede cambiar El valor Cuando realmente No puede Entonces esto Ya es realmente pues Temas de usabilidad De interfaz Y pues que le den Claridad al usuario Entonces el readonly Es para que No pueda modificar Y que entienda Que es realmente Solamente Solamente es un valor Para leer No para modificar Listo Bueno Y otras opciones Que ustedes Se podrán mirar Entonces si justifico Pueden colocar imágenes Font size Color Etc Bueno Y pues el último Que vamos a ver Es el 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 input Que nada mas Vamos a tener De tipo input Y pues el mapeo Que debe quedar De De esta forma Eso sería todo Esa es la visión general Pues aunque Factor de escena Proval Pues no es Muy diferente Del semifestricion Es prácticamente lo mismo Y entonces Su especificación Debe quedar Más o menos Así En cuanto a mapeo Pues ya hemos hablado Del Del manual Presourcing Entonces pues no olviden El manual Presourcing Y pues ya como ustedes lo manejen Pues se pueden entretener Pero pues esto les ayuda a tener Idea De como Debería quedar La red Muchas gracias por su atención Y eso es todo Pues por este video Gracias 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 Gracias